como están amigos un saludo para todos los servidores del canal creacer hoy me encuentro en el centro de lima en la acuara 16 de la avenida nicolás de pierola a una acuara del mercado el hueco que se encuentra ubicado en la avenida abancay ya se siente el calor navideño como todos los años todos los emprendedores y artesanos sacan a exigir su producto para poder venderlo a toda la gente que ya comienzan a donar sus casas comprando los nacimientos reyes magos y todo relacionado a lo que es el sentimiento navideño aquí vas a encontrar todo referente a la navidad para que tú puedas decorar tu casa por ejemplo tenemos acá los animalitos tenemos el güey tenemos el burro o asno aquí encuentras todo aquí puede venir apoyar a nuestros amigos que ya están sacando su producto para poder vender y de alguna manera también ganarse algo de esta navidad así es amigos les invito a visitar este lugar en la acuara 16 de la avenida nicolás de pierola esto está en el sector de lima perú para todos mis amigos de perú y también para nuestros amigos turistas que vienen de diferentes países pueden visitar este lugar ya que es un sentimiento navideño y de alguna manera puede llevar también algunos regalitos a tu país como un recuerdo de nuestro perú querido muchas gracias amigos les dejo el vídeo para que puedan seguir viendo y ya decidas que comprar las personas ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?